hola buenos días bueno pues hoy he sortado mira están los pichones todavía este que no he podido recuperar lo que no he podido encerrarlo anoche no vine y entonces pues no le podían cerrar pichoncillo ni ese tampoco entonces el blanco ha entrado el blanquillo compañero ha entrado pero a estos dos no todos están ahí pero bueno en el momento que entre que eso para lo conocido refueras he soltado el cruzón veleño este lo he soltado lleve ya un ratillo volando arrancado por lo menos cinco o seis veces y ahora voy a coger y voy a soltar ahí vale y ahora voy a soltar a este también que lleva ya días y sin soltarse que se esté el cruzado y una mente el hijo vamos a ver vamos a ver cómo sale el bicharro vamos a ver venga vamos a volar león vamos a ver cómo sale venga que está entretenido con los pichones he visto los pichones ya bastante tenemos ahora con los pichones vamos a ponernos desde aquí a ver si lo vemos mejor arrancando bueno pues ya está ahora después pues cogeré yo que sé si soltar la fácil que suerte pero bueno ahora por lo pronto no porque están los pichones sobre todo y si no vamos a ir aquí un encebollado que que barra de troya entonces pues ahora mismo lo vamos a dejar así como está y ahora conforme yo vaya a chiquitín arrancando otro vamos a ver si conforme vaya pillando los pichones pues los cojo y mira ahora llegáis conforme que los pichones pues lo encierre pues si eso pues ya soltaremos otro y ya está que este pichón es macho esto como algún comentario y es hombre algún compañero el otro día pues claro grabarlo aquí al grabarlo pues se subió aquí en lo alto de esto y empezó a expulgarse detrás de la línea el blanco el otro al que rompió celo antes pues cogió y empezó detrás de la línea de en vez de pelearse al final se peleó pero de primera hora cuando se peleaba y empezó con las pulgas y como hacen como para pisar no con el celo y y para hacía pero que no yo no es un macho vamos a un macho como la copa pino lo que pasa es que arrancando el otro lo que pasa que claro vamos a ver todavía es muy chiquito no además que no me venía ni gota malamente no vendría ni gota más pero ahí llega el otro no me vendría ni gota malamente que fuera un machillo el palomo es el valle de con machillo una hembra porque de hembras como sabía estoy listo en brato y como vamos listo con un tocado era como está el palomo a lo montado y que que rabia lleva varios días y salida ni más y ahora mientras lejos mira el chiquitín el chiquitín y también con cruza mientras lejos el chiquitillo ese zarandalín que se lleva de balear y en el segundo clase se lleva ya la cosa no encebollado también bueno una cosa sangre pero bueno en el león si metete donde no es como vea el otro verá a tener problemas ya lo está y cuando mirado y mirado ya se le acabó el rollo en el momento que lo ha visto desde la distancia lo ha visto y de quitar a mi casa ni pensarlo bueno así que vamos a echar nuestro ratillo de palo medio con esto y ya está ahí tenemos que ir con la cosa de los pichones pues algunas cosas tenemos que alterarla no no como estaban antes no tenemos que cambiar un poquito algunos hablamos que vuelan pero bueno los principales son no este por ejemplo que vuela con el con la balea con el cruce y yo en perdón con el cruce y yo en chato y con él y con el vídeo ya está se ha tirado otra vez a la villa al otro el momento que el otro lo vea ya tenemos problemas pero bueno que ahí no pasa nada porque el otro lo tiene play así en que no hay problema ninguno ya palomo tonto pero acá busca ahí alma mía o sea que como mira ahí llega el otro veis se le acabó el cuento que es el veleño ese vuela con el cruzado en chato ese que tengo ahí en loarto que ahora no lo tengo vamos le voy a encerrar un cajón para hacerle volar al pichón este que es hijo de la balea y vuela con higienense con clase higienense con clase lo tengo ahí que voy a ver si le hiciera una postura y ya y entonces emitido en su puesto al balea viejo entonces el balea que puede ahora no hay problema ninguno que puede leer balea con ellos dos y ya está el palomo está rabiando que no veis que genio qué cosa pero como está polomillo con el pichoncillo así no han volado nunca con el chiquitín ese y míralo y están tocas de la barba ahora disfruta una sin de esta manera dice algunos dirán vaya manera tonta no de pero bueno ya está que hacemos si nos gusta esto y y disfruta uno con esta cosilla por eso como digo muchas veces uno solo por claro que me gustará también no pero que que se ve las cualidades se ve todos 100 veces mejor pero como digo siempre pues así entre varios pues cuando no está uno volando hasta el otro cuando no vamos yo me siento ahí fuera y lo veo y vamos a disfrutar de esta forma no que me trae menos paloma por supuesto que me trae mucho menos lo que traía para no aguantamos y ya está pero los palomos vamos a los palomos no paran los palomos tantos días de lado a lado y esto no para así que nada por eso el canal cuando eso como lo decía digo aquí vamos a ver lo bueno y lo malo y efectivamente vamos y lo voy poniendo no no porque una cosa si un palomo es malo es malo y si es bueno bueno si el palomo se entrega pues lo digo que se ha entregado vamos a ver que yo no tengo ningún tipo de problema con eso no tengo problema en lo primero que no me he hecho en el bolsillo con eso ni me ni nada de nada sin que yo vamos que me da exactamente lo mismo que algunos piensan que los palomos son malos son feos pues bueno pues ya está sobre gusto no hay nada escrito entonces pues yo me gustan estas cosillas me gustan estos cruces que estoy haciendo vamos estoy súper contento con lo que voy sacando además que no me gusta lo aparto y seguimos con los demás ya está y seguimos probando y fuera ya está que ya digo que se entregan la zurita pues lo digo también que el palomo no vuelan a estar ahí plantado ahí los altos tejados como es ahora mismo y de ahí no se menea pues también lo digo y ya está yo no como dije dicho antes ni yo me he chonado el bolsillo ni nada ni tengo yo que que ahora vamos a ver que no tengo yo que que engañar a nadie ni yo tengo que aprobar nada conmigo ni nada de nada mira cómo está el palomillo el palomo tiene un genio para hacer tomar el peleño este el peleño este cuando me llegué ahora con lo que ahí le abrí la puerta y claro arranca de las pocas veces el palomo el palomo está mirada venga bicharro el crucello de la mendralejo si palomo va muy bien pichón que este año veremos a ver lo que da porque ahora mismo no es un pichoncillo no es pichón de bueno pichoncillo no pichoncillo el zarandalí ese de lo alto y ese que está metido en el cajón en el hecho el palomo encerra yo ya una zurita pero bueno ahora mismo no va malamente pero vamos a ver esta temporada es cómo se porta y ya está bueno echamos un vistazo esto de adentro como siempre y no es que haya mucho que ver pero bueno venga león salón no está porque están están mira este es el ese día robo está ha hecho meneando que los pichones hombre lo que les pasa a los palomos ahora sería los parrillos también arrancando los parrillos del vecino también están ahora aliados y bueno pues mira aquí he metido el palomillo este cruzado en chato lo tengo aquí aquí está el palomo tampoco susta este pero bueno que no no está tanto lo veis míralo aquí lo tengo lo he metido aquí en el cajón y mientras tanto vamos a ver si adaptamos el pichón es el hijo del balear que sea hijo del balear como dije el otro día y hijo de la paloma esta de esta paloma que está peleña con higiene con clase así que lo vamos a adaptar allí allí en el cajón de arriba y vamos y lo iremos turnando y y ya está y el que nos vaya valiendo pues lo vamos quitando lo vamos quedando con lo mejor y ya está lo mejor de lo que yo creo que ha mejor no a lo más a otro le parece otro por algún motivo pues nada lo que yo creo que es mejor por lo menos lo que me gusta a mí es lo que voy dejando también que tiene una hembra en cada lado y claro y el palomo dirá aquí tengo mi valla y esto pues mira aquí tengo el huevecillo que el huevo no ha servido aquí se va a quitar ahora el huevo y no ha puesto solamente ha puesto uno solamente se ve que ahora están claro ahora empieza a dar obera y y la paloma y en ese con clase ha puesto solamente un huevo así que nada bueno pues ya está ya pondrá otra vez sin problema ninguno lo dejamos otro poquillo hablamos en otro poco tiempo aquí ya está hay que vamos a ver si le consiguiéramos a cali como dije el otro día no tengo nada más que esta hembra de este cruce y entonces pues vamos a intentar sacarle sacarle algo no sacarle alguna palomilla por lo menos si no la llevamos clara mira y aquí he metido pues he metido que no sé si lo habré dicho en algún vídeo anterior supuestamente seguramente habréis veis mira está la cruce y ya en valenciana y y almendralejo y el palomo este hermano de madre este hijo de la valenciana también y de jenense con clase este hijo del que tengo en el cortejo de jenense con clase ese que le he sacado varios 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 posturas este verano y bueno lo vamos a dejar aquí de todas maneras mira mientras he metido el pichón el pichón ese que en ese con clase va yo lo he metido a probarlo en el cajón de este pues mientras se adapta y vuela y todo el rollo pues lo vamos a dejar aquí un poquillo tiempo a ver si le sacamos una posturilla con ella aprovechamos el tiempo este en vez de que esté ahí solete pues aprovechamos el tiempo y nada y que a ver si conseguimos sacarle la otra vez que le junté con ella pues un palomilla puso dos huevos y al final se estropearon los huevos los huevos tenían pollo los dos pero se estropearon así que bueno pues ahora lo vamos a intentar otra vez y ya está entonces que hombre que como digo siempre es que hace mucho una temperatura pero mira aquí están abrigadillos aquí no está malamente los palomos y puede ser que aquí aquí no tengan problemas que saquen bien no creo que aquí vayan a hombre si no se van a echar con los tempelones otra historia no pero que una vez que lo saquen no creo que vaya nada estos palomos han sacado eso no el borrado no pero esto sí hombre estos palomos han sacado a ellos su propio hijo muchas veces unas pocas veces así que no no creo que vaya a haber problema ninguno ahora esperamos que ponga dentro de otros ocho días y ya está le he quitado el huevecillo yo creí que iba a poner otro ya ves tú incluso la toqué el otro día digo digo ya va para el otro pero que va que va y ese no vale y ese está claro también así que esta vez no ha salido no nos ha salido vamos la historia esta sin que probaremos otra vez y fuera y ya está no pasa nada y esto míralo esto también entusiasma de una manera que no vea vamos a ver si conseguimos también sacarle alguna posturilla es que lo que pasa mira palomo tengo de sobra como digo siempre palomo tengo algunos voy quitando el que no me va gustando pues lo voy quitando por algún motivo el otro de la zurita a la calle otro se me estropeó también a la calle vamos a ver los palomos se van estropeando y les pasa mil cosas no tropeándose no físicamente tropeándose porque se vayan a la zurita vamos vamos a ver entonces pues todo eso no me vale eso aquí lo voy quitando por eso palomo tengo de sobra como digo ayer cortillo puedo tener un poquito entonces pues para qué quiero yo allí tampoco tantísimo palomo no aunque tenga cuatro por ejemplo allí tengo de sobra ahí lo alternando cuatro que sean medio bueno tengo palomo de sobra y aquí ya digo aquí lo voy volando así por equipos por equipillos pero que nada que tengo también ya más de la cuenta no pero qué bueno que por tener más valetana es que no desea como dice reflado sin que cogeremos y y vamos a ver si le sacamos esto la sacamos mayormente por eso por sacarle alguna en brilla más que otra cosa no porque tengo tres machos y solamente esta hembra a ver si conseguimos sacar otra en brilla porque está este cruce no quiero perderlo no quiero perderlo y esto pues a ver si lo sacamos también de la valenciana cruza está la paloma es flamenca como ella sola es una pichona pichona pero pichona no es pichona la paloma no es pichona ya ni mucho menos pero bueno la paloma es muy guanquilla y y muy chiquitina y bueno vamos a ver si intentamos sacar y ya está bueno y vamos a ver echamos un vistacillo que tengo blanquillo este el otro hermano que te metió el azul el otro en su sitio y mientras tanto lo metió aquí también está de los dos hermanos cruzadillo en baleas que salieron han salido los dos machos el otro macho también ya se está más que sobrechado a hembra una hembrilla la pisado y todo el paloma es un macho pero bueno la chiquitín ahí está todavía dando vueltas y para acá para allá así que luego ahora después cuando entre que se entra pronto cuando manado se acuerde entra obviata esta mañana toda la mañana aquí para entrar palomillo cuando y cuando entre lo que lo encierro y fuera y ya voy soltando yo que sé ya vamos a ver si eso soltamos la mejor baleado tendrá que ser vale o bien el otro el borrado el otro que también lo puedo soltar y ya está ahora no se puede soltar porque como lo tengo aquí está la tablilla está que están las dos tablillas juntas pues no hay plan de soltarlo pero en el momento que eso pues una vez que cierre esta pues ya vuelan otro hay sin problema ninguno bueno y ya está vamos a dejarlo como de hablar ya que yo como siempre digo es que me enrollo más y empieza a hablar hablar y cuando uno le gusta una cosa no se cansa uno que empieza uno y pim 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 y a veces sé que resultó más cansado de la cuenta pero bueno ya está a veces que soy así de esa manera ya también ahora vamos hombre venga con el cuento bueno pues ya está vamos a dejarlo ya por hoy venga muchísimas gracias ya haremos otra cosilla y al próximo día muchas gracias